Música Muy buenas chavales, vamos a hacer una segunda partida Zombicide, la misma misión Porque han jugado muy mal, ahora van a tener más suerte porque aquí el Menda Lerenda está jugando Las cosas van a cambiar ¿De qué te ríes chato? Mira que te baneo Mira, mira, quiero un arma de cuatro más Sartén Venga, parte la pana Venga, una... Oye, quédate con la pistola Si tiene que ponerla que salía en el vídeo Yo soy quien te mete la pipa en la boca Mira, mira, la palanca yo Yo abro puertas Bueno, la salga muy yo Pues yo te voy a decir una cosa No abro ninguno Que salen los bichos Tira la más alta Tres Cuatro, qué pobre que son Cinco, Dani Cinco, tú Así, ¿no? Así, ¿no? El marcador ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! Bueno, vamos a ver ¿Abrimos todas las puertas otra vez o no? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, es así ¡Sí! ¡Au! 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 ¡Gilipollas! Esta noche cenaremos en infierno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan, que me comieron tan malas, cabrón! ¡Que yo he sido el primero en morir! ¡Que no! Se abre simultánea, ¿no? Se abre simultánea Sí, se abre simultánea Abramos aquí lo que Dios quiera ¡Hala! Bueno, venga, colamos primero a esta, ¿no? ¡Esto aquí! ¡Eso soy yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es una casilla para ir disparando! ¡Eso soy yo! ¡Eso es el verde! ¡Eso es el este! Oiga, señor Petu, ¿se puede disparar de fuera adentro? ¿Se puede? Mientras te la puerta... ¡Ah, no, no! Hostia, pues yo soy perfecto para estar ahí... ¡Ah, no, no! ¡No puede abrir ella, ¿no? ¡Tiene la palanca! ¡El hacha! ¡El hacha y la palanca! ¡Abre! ¡Venga, abre! ¡Vete al sitio más lejos! ¡Que puedes mover más! ¡No, no, no, no! ¡Yo puedo abrir! ¡No puedo abrir! ¡Sí! ¡Movez dos vos! ¡Dos! ¡Con la varicina! ¡Abre un segundo momento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Claro! Porque sí, te conviene ¡Ahí tenés dos acciones hechas! ¡No, pero...! ¡Y la tercera abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Pos ahora le das turno a alguien que puede...! Pero hay un problema, que si abres por aquí... ¡Se abre aquí! ¡Ahí está! ¡Pero ya la había abierta! ¡Ya vi! ¡Abre hay que abrir! ¡Abre hay que abrir! ¡Abre hay que abrir! ¡Abre hay que abrir! ¡Eso es un cachondero! ¡Bueno, bueno! Una pregunta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No la hemos colocado antes de abrir? ¿Ellos pueden abrir puertas? ¡Pero no! ¡Él tiene el hacha y vos tenés abajo! ¡Pescúchame! ¡Me refiero a estar más cerca! ¡Ahí está más cerca! ¡Pío! ¡No! ¡Si los zombies no pueden abrir las puertas! ¡Qué coño se va abriendo! ¡Esto sería lo tío! ¡Nos quedamos aquí charlando y eso! ¡Venga! Yo lo que estoy diciendo es... ¡Eso! ¡Acercarnos en el tema! ¡Vale! 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 Cuando ustedes abran la puerta, esos zombies que están ahí van a estar todos... ¡Aca me abrazan! ¡Se van a atacar todos más! ¡Ah! ¿Ves? ¡Claro! ¡Van a salir, ¿no? ¡No! ¡Van a estar ahí! Cuando ustedes abran la puerta, los van a tener a tres zombies, por ejemplo. Acá van a tener a tres, allá a tres, acá a tres... Y cada uno te provoca una herida, también. Claro. Si hay... Depende de cada uno... Interesa abrir porque ahora... Interesa abrir para entrar ya y empezar a... ¡No! Lo que digo es que da igual. ¡Es difícil igual! ¡Es difícil igual! ¡Es difícil igual! ¡Lo que tienes que hacer... Es sacar más seis. Es sacar más seis. ¿Está allí o aquí? Es que... Esa puerta. ¡Fake! Es que eso está en medio. Da igual. No, no. A la derecha estaba. Ahí. Entonces... Ah, bueno. Para la casilla. Oye, entonces espérate. Que en el otro juego hizo así, hizo así, ¿no? No, no. Lo da casi garrón. Lo da casi garrón. Lo da casi garrón. Vale, venga. Eh... Yo no sé si atacar. Me queda aquí. Bueno... Bueno, yo tengo una acción de movimiento gratuita, ¿no? Sí, sí. O sea que puedo hacer uno, dos... ¿Y puedo tener dos ataques? Sí. Si en el primero sacas un seis... Neutralizas la zona. ¡No! ¡Qué pitazo! ¡Hostia, qué bueno! Sí, te voy a sacar un... ¡Sacado, coño! ¡Sacado! ¿Qué? Ya te he conectado, se acaba. Venga, se acaba. Ah, sí. Bueno... Seis... 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 ¡Lampe, lampe! ¡Calla! Me he desconcentrado. ¡Ay! ¡Casi! ¡Aaah! ¡Aaah! Me he desatacado. ¡Lampe, la primera ayuda! Vale, me toca a mí. Jajaja. Con lo poquito podría ayudarles. Y pegar un tiro, ¿verdad? Claro. Sí. El gris, el gris, el gris. Vale, pues uno, dos y tres. Pero igual, escuchame, escuchame. Escuchame, que si los matas, escapan y pierden todo. Claro, perdemos todo. Bueno, pero ahora vale que es para aquí. Se van a escapar. Y por aquí también. El resto que van a apoyar. ¡Claro! Y este lado. Se van a olvidar, que lo dejamos ahí. Claro. Ahora quiere tomar. Venga, venga. Tenemos que ir tres y tres. Son tres acciones, ¿no? Sí, sí. Una, dos dentro y ataca. Sí. Pero es que esto tiene una sartene. Mira la gente con sartene. No, confía la de esa huevo. ¡Saltenazo! Es que viene la gente con sartene. ¡Saltenazo! Aquí había un cacharro, de hecho. Es que hay que apoyar. Es una técnica, pero no está igual. Es una técnica de abrir y venga. La manera de provocar a la niña. Mira. ¡No, cinco! ¡Uy! 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 Nada. Nos van a apoyar igual, eh. Nos van a apoyar igual. Vamos a dejar la otra, que estaba mejor. Estaba mejor. Estaba mejor. Por lo menos era una novedad y una sorpresa. Otro, por favor. ¡Siguiente! ¡Siguiente empatadero! ¡Con la palanca! ¡Alguien! ¡Alguien que tenga ataque! ¡Paya! ¡Uno! ¡Dos! Un más de un cuatro. ¡Un cuatro! ¡Un cuatro! ¡Sacán cuatro, coño! ¡Una! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡El uno, el uno! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Me queda una acción, no? ¡No! ¡E has agachado! ¡Una! ¡Dos! ¡Pues no pasa nada! ¡¿Qué vamos a hacer? Ahora toca a Julio. Estaba pensando. Perdón, podés buscar si querés, vos tenés una búsqueda gratuita. Ah, vale, entonces busco arma. Me toca otra botella. ¡Pistola! Sería dos acciones, ¿no? Oye, es que no puedes hacer intercambio de arma entre un y otro. Una, dos, ¿no? No puedes abrir. ¿Tú no puedes abrir? Ah, vale, vale. Bueno, no tenés ningún arma para abrir puerta. Vale, una, dos, perfecto, tres. No, no me voy a abrir ahí que la vamos a liar atrás. Esto es una cosa, ¿y no me puedes dar la palanca? Cuando estén en el mismo lugar. Sí, estamos. Pero con una acción tuya o de él. ¡Mía! Ahora me la da. Te matan y qué. ¿Tienes una pistola? Te la puedo pasar, ¿no? Bien, con una acción tuya, ¿tenés acciones? No, ni tú ni tú ni, bro. O mía. O mía, ¿no? Bueno, ahora tú has terminado con lo que tú no has hecho nada. Correcto, no. No, pero zombi. Ahora sacamos un zombi acá. Espera, sacamos zombi acá. ¿Y otro allí? ¿Zombi ahí? No, 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 no. Tarjeta, 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 tarjeta. A ver qué sale. Corto. Uno allí. ¿Uno allí? ¿Un qué? ¿Un qué? Uno normal, uno normal. Y aquí, uff. Ahí está aquí. ¿Uff, uff, qué? Uff, un cero. Bien. Bien. Ahora mueven. Este, acá, este, acá van todos al ruido, ¿sí? Sí. Ojo. Ojo. No, no, uno acaba de salir ahora. No, no importa. Muy bien. ¿Ahora no se queda la habitación? Ah, el que sale mueve automático, o sea, si sale... Ahí no, ahí no, no. Porque ese sale adelante, en realidad. ¿Cómo? Es que acaba de salir y sale y muere. O sea, si tú estás en la misma casilla aquí y te pega automático, sale y te pega. Ahora, los que están ahí, el uno... Pero es un torredor, ¿no? Ataca, ahí tienen que atacar uno, ¿no? Ahora empieza ahí. Había uno, tiene que sacar una herida. No, ahí no había ninguno, ahí no había ninguno. Sí, había uno. No, no, no. ¿Y a quién le intentaste dar el saltenazo? ¿Qué le matas yo? Ahora no había que dar ninguno. Entonces, ya está. Ah, saltenazo. Ya está. Ahora, el número uno, ¿quién era? Yo. Yo, 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 yo. Vale, ahora ha empezado vos. Ah, una acción, palanca. ¿Pero la gasto yo o la gastas en la acción? Yo, la mía, la mía, ¿no? Una acción. Venga, porque no me da la pistola. Ah, que esta no abre puertas, ¿no? Bueno, no, pero es más cuadriguado. Sí, pero que está pegadista en C1. No, 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 ya me la loco. No, pero esa abre puertas. Él quiere abrir puertas. Espera, espera, otra cosa. Acuérdate que la pistola, si estás en el lugar, primero mata un héroe. Ah, sí, es verdad. Y el tráfico de armas, ¿ves? No, por la puta. Es muy bueno. Oye, a unas balas después, tú vas a ver. Yo voy con pistola. Oye, ahí. Esto está guay. No, 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 no. Ah, aquí esto es sólido. Pero yo no puedo disparar allí, ¿no? Que después de la puedo devolver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, que voy, que voy. Dispáralos de dentro de la pistola. Cuatro para arriba. Cuatro para arriba, ¿qué va, qué va, qué va? Podría disparar a la de dentro de la pistola. Y ahora tú puedes matar a este con la pistola. Sí. Un puntazo. Sí, es verdad. Y está con la puta. No, 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 no. Y está con la puta. Dios. Y yo. Y yo. Oye, ¿quién está con nosotros? ¿Tú? Sí. No. Sí, sí, es el último. ¿Qué pasa? Que tengo una... Ah, no, yo tengo una hacha, cállate. Que no, que ahora tengo la pistola. Yo tengo una hacha. Si disparo... Cuatro para arriba. Tú disparas ahí. ¿Tú dónde estás? ¿Tú estás aquí o ahí? Yo estoy ahí. No, mira. O sea, vos podés disparar, el que está al lado. ¿También cambiaron así? Voy yo. Pego un tiro aquí. Para tener oportunidad de patroquí. Cuatro más. Uno fuera. Bien. ¿Subite un punto? Voy a pegar... Ah, sí. ¿Eso es un topro? Nada. Lástima. ¿De loco? Sí. ¡Ole! ¿Vale? ¿Qué es lo mejor interesante? Cuando matemos este hay que entrar y bloquear esa. Ahora... ¿O no? Porque este... ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es entrar, pero no va a atacar. No. Ya, hay que matar el sozo. Yo te cambio la... Me la apalanca. No, bueno, que hay que atacar. ¿Qué va a matar a los cojones? ¿Vos podés buscar ahí si que yo... No, no, me voy a... A solo. Busco, busca, mata. Ah, no, pero yo... Va, consiguió. Pero yo soy un bumbay, un bumbay. Busco alma. Vaya, me toca. Y tú tú puedes largar, ¿verdad? ¡Este escoveta! ¿Ya puedo utilizarla? Pero le puede disparar de la otra sala. Que no dispare. Claro, no dispare dentro que... No, a este sí. A este sí. Pero eso estás tú, ¿no? Venga, le pego a este. No, pero para eso es que... Tú tienes el cuerpo a cuerpo. Que no, que yo tengo escoveta. Escucha. Pero si es más práctico bloquear esta vida... Ah, no puedo salir, claro. Él solo puede disparar aquí. Y va a matar casi seguro. Bueno, si puede tirar dos sartenazos con dos sartenazos. Claro, pero si es que la sarten... Y yo. Es que te ha caído un 6 para dar. Sí, pero es que tú aquí probablemente... Pero la posibilidad de matar a esos dos es más grande si él le pega. Claro, mira, espérate, espérate, espérate. Cristian puede hacer una cosa, que... Cambiarme. Que quedan tres acciones, ¿no? Sí. Mira, una, dos. Me quedan dos. No. No, no. No, 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 no. ¿Has buscado una acción? Sí. Ay, coño. Pero lo que él tiene que hacer es atacar dos veces. Después, si no consigue Cristian, cambiar el arma, tener una cuerpa a cuerpa, y atacar dos veces. Son cuatro pruebas. No, 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 ataca una vez. Escúchame, ataca una vez. Dispararle al de allá. Si lo matas, le pasa a ser. ¿Pueden cambiarse ellos un arma? No, no, eso lo voy a hacer. Ataca una vez a este. Si me lo cargo, me lo cargo. Si no, paso el arma. La sartén te pasa. Pero, mamá, me... Pero no es mejor dos veces atacar aquí, y después tú cambiar y atacar dos veces aquí, que son cuatro tiradas. Sacar. Es que con un tre, Quillo, es un tre. Pero, escúchame, escúchame. ¿Tú no le puede cambiar a la sartén por la barra? ¡Y son dos dados! ¡Dos dados con un tre, Quillo! ¡Dos dados! Es que sí, toma. Toma y le pasa a la sartén. ¡Quiero matar a un zombie! ¡Que yo no! ¡Que yo quiero matar a un zombie! ¡Que yo quiero matar a un buen zombie! ¡Quiero pegar a un tiro! Pero eso no va a matar y le va a pasar a la santa. ¡Pero, pero! ¡Un pufas! Como alguien haya una herida aquí se le va a comer. Y donde desalten los... Con una sola tira de mata aquí casi seguro. Está empecinado a matar a los chiquillos, ¿ya lo? Ahora, como hay una herida aquí le va a comer a sacar dos unos, ya verás. Se dispara al pie. ¡Vamos con el ensay! ¡Vamos con el ensay! ¡No! Tiene otro dado, o sea, son dos. ¡Iba a salir un uno! Esto, más que pedido que lo anterior. ¡Bien! Y ahora... ¡Hubiera matado uno! ¡Para santa! ¡Pero, vamos a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que hubiera matado! ¡No! ¡No! ¡Un tiro! ¡Con dos tiradas! ¡Son dos dados! ¡Que son dos dados! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Que sí! ¡Que yo quiero esta! ¡Que esta me da un 4! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Se acaba de mirar! ¡Una acción! ¡Una acción! ¡Pero ahora tengo dos! ¡Para matar estos dos! ¡Pero espérate! ¡Que si me queda una acción todavía! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Me queda una acción todavía! ¡Claro! ¡Ataca uno! ¡Claro! 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 ¡Venga! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Que hace tanticia! ¡Un 6! ¡Con una pistola! ¡Uno! 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 ¡Move y neutraliza eso! ¡Vale! ¡Exacto! Tengo dos todavía, ¿no? Y tú mueves doble, ¿eh? ¡Uno! ¡Uno! ¡Busco primero! ¡Busca una acción! ¡Busca una acción! ¡Neutraliza! ¡Neutraliza! ¡También otra! ¡Pero ya no! ¡Has dejado una acción! ¡Tengo tres! ¡Has matado! ¡Una! ¡Ah! ¡Pero moviendo dos! ¡Ah! ¡Has atacado! ¡Ahora estás movido! ¡Cuenta como una acción! ¡Que no son dos distintas! ¡Vale! ¡Neutralizado! ¡Vale! ¡Neutralizado! ¡Vale! ¡Este no puede salir para acá, ¿no? ¡No! ¡Claro! ¡Vale! ¡Ahora llega tú! ¡Entre! ¡A dichárselo con un poco poca, ¿no? ¡No! ¡La joda es que... ¡Tienen allá peligroso! ¡Ahora van a salir los gordos! ¡Nosotros! ¡Ahí está neutralizado! ¡Puede ser fuertecito! ¡Puede ser fuertecito! ¡Fuertecito! ¡Homente! 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 ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 Puedes hacer un dos y disparar, vos, si sos el policía. Venga, poli. Un, dos, y al grito de hijos de puta, me como los dos. ¡Maldito! Yo soy rápido, es que no sabéis jugar. Vos te puedes ir porque vos te puedes escapar. Dispara aquí, dispara aquí. De ahí van a salir. Salen, entro y neutralizo. No sé si se puede neutralizar eso. Esa interpretación de ustedes, ¿se puede neutralizar eso o no? Por lo menos, ataca y luego te pasa. ¡No! Entro y neutralizo y disparo a distancia de refuera. Da igual que los mates. Correcto es este. Yo haría lo siguiente, mata a este, te mueves para acá y neutraliza. Disparo a este con mi mamá. Mata, dice mata. A ver, espérate, la confianza, mata. ¡Eh, coño, mira! ¡Españé conmigo! He inventado. Me llevo a otro y hago eso. Entro y neutralizo. Vale, muy bien. La interpretación es que no salen más zombie de ahí. Es correcto. Tenemos que matar a estos y la liberar. Ahora Leo tiro con la palanca, ataca a uno de ellos. Y después me la cambia. Espera, espera. Esto va a ser una cabecilla. Uno muerto. Bien. Bien. Otro. Ahora. Espérate, pasamos. Va tomando color. Sí, sí, ya vamos. ¡Ay! Tercer intento. ¡Es que la otra ha molido de loco! ¡Y otro muerto! ¡Eh! Ya no neutralizo yo, tiene que ser neutralizado otro. Es que la otra ha molido de loco, eh. Pero da igual. Da igual, ya no sale más. ¿Y a ti no van a salir más? No, no. Ahora se tienen que ir todos para el otro lado. ¡No! Hay que cargarse. Hay que cargarse. O busca como cabrones. Hay que buscar armas. A ver. Hay que robar siempre. Lo que pueden hacer, por ejemplo, los que tienen pistola salir y empezar a disparar afuera. Claro. Porque una vez que estén en el mismo lugar no van a poder entrar. No, pero yo nos pondríamos a buscar. Tiene que haber armando. Sí, pero cada vez habrás más ahí, eh. Vos ya gastaste la edad. Cada vez habrás más ahí, eh. Claro, pero ahora le toca a Julio. Julio puede buscar, por ejemplo, entrar y buscar. Claro. Aunque sea una vez. Y luego cuando salgan no saldrán cinco de golpe. Esto sería uno y puede buscar aquí. Una vez sola, cinco. No, porque abriría uno y retrocedería el resto. Dispararía y retrocedería. ¿Vale? ¿Esta? Sí, siempre cuando matemos. ¿O no? Retrocederíamos. ¡Uff! Un rifle. Dispara a tres entre uno y tres. O sea, si está en el mismo casillero no puede disparar. Entre uno y tres. Pero el paso tiene una sorpresa. Un dado y tres o más tiene que sacar. En un dado. Por esa de puta madre. O sea, que desde aquí podría disparar si esto estuviera adentro. Y el rifle, si le pone la mira, puede elegir objetivo. O sea, si hay héroes, puede disparar. Tiene que salir de la mira. O alguno de ustedes en la pasa. Pasársela. Entonces, si están todos en un casillero, él puede elegir disparar. Pero yo no puedo hacer nada más, ¿no? No, no, no. Yo no he acabado todavía. Ahí está bien. Ahí está bien. Pero, ¿cuántas? ¿Qué has hecho? Una acción. Él hizo una acción y buscó y no puede buscar. ¿No puede buscar más veces? No. Solo una vez por turno. A ver, ¿buscad tu acción? Una. ¿Entonces ya está? ¿Son dos acciones? No, moviste. Sí, buscaste. Si quieres mover. Si quieres mover. Cuando vos agarras un arma, agarras dos en vez de una. Pero este, como no tiene el dibujito de par, agarras solo una. Vale. Y ahora puedes mover también, si quieres. Ah, bueno. No, en la misma sala puedes buscar toda la vez que quieras. Ah, entonces, tratan afuera. Largo. Qué raro esa regla. Sí. Se puede buscar, pero solo una vez por turno cada héroe. Y es ilimitado. Estás todo el día buscando, buscando. Tú buscas. Pero perdés una acción, perdés... Y se dan zombies, claro. Y se dan zombies. Más chére. Y después te llenás todo eso de zombies. Más chére. Más chére. Más chére. Más chére. Y entonces, hay gordona más que puede matar a la vez. Hasta más cerca para la siguiente turno. Vamos a seguir a atacar. Claro. A ver, coño. Con que cada uno tenga un arma mínimamente buena y ya podemos hacer algo. Moves dos. Abre. Uno. Y ahora, no, no. Ha salido uno. No, pero él tenga... No, él mueve... Este ha sido uno... Abre. Qué nos van estos ya todos. Bueno, ahora va a partir. Otro que se vaya para allá. Yo no soy ella que se acomode el topo cuando salga... No salga todavía. Yo sé que yo no lo he matado a nadie. Tú a la busca. Retrocede porque puede llegar a otro. Voy a subir 5 puntos, que me va a llevar esto. Pues... ¡Ey! 5 puntitos, bien. 5 puntitos. Pásame. Porque es una preparación egoísta. Es arquitecto, tío. ¿Eh? Y yo, para estarme cerca de siempre. Bueno, cuidado Gustavo. ¿Y ahora busco? ¡Busco! Si, total, una vez por partida. Empiezan a salir como más bichos. Pero ya no hay más que más. ¿Me las que sí? Pero todos mamones. ¡Hombre, un panchete! ¡Guay! Bien, en la otra mano. Ahora te lo quito. Bueno. Yo soy Busco y encuentro otra. Esa la puedes poner atrás. Tienes 2 lugares libres para poner porque son 3, pero tenes una herida. La cosa es... Deberíamos tener un arma de fuego. Porque si, cuando viene un zombie te ha colado dos que tres en la mano. Y un arma de fuego. Si no te la pusiste en la mano nada... Ya, ya hay armadero. Ya hay armadero. Ya hay armadero. Sí, pero el Christian no tiene armadero de mano. Un rifle, no. Yo tampoco tengo, da igual. Ahí, ahí sí. Vale. Bueno. Turno de zombie hay que sacar acá. Venga. ¿Sabes algo? Uno. Uno normal. Uno normal. Un caminante. Deja la cabeza. Y los zombies están ahí. Están que sacan ahí. Están que sacan ahí porque no van a salir. Y este mueve. Este mueve para acá, ¿no? Sí. Turno de... Un momento, un momento, un momento. No, no, pasa. No, no, pasa. No, no, pero te pasa una cosa aquí, ¿eh? No sé si te encuentras. Que aquí el que se quede le vienen 4 y se lo comen. No, pero es que la idea es que avanza uno, abres y retrocede. Y el resto, avanza uno y paga y retrocede. Y mientras se abre este simultáneamente y sale. No, por eso aquí no estaremos todos. Estarán 3 y 3. O sea, aquí se nos obliga. Y cuando se ha acumulado, hacemos eso, pegamos y retrocedemos. Pegamos y retrocedemos. Y Julio detrás de esto dice... Uno, busco. Uno, busco. Uno, busco. Busco dos. Y toca. ¿Esto qué es? ¿Agua? Agua, mira que suena. ¿Para qué? Para refrescarte, ¿eh? Para refrescarte, ¿eh? Y va. Fundamental, tío. Te han llevado nada, tío. ¿Dónde haces? Pícate en la regla. Pícate en la regla. Pícate en la regla si se recupera algo. Y otra, ¿cuál tú quieres? Al menos que te curas. ¿Sabes, no? Agua te cura la vida. Al menos tienes que juntar agua con alcohol y con... Con azúcar y ya tenéis... Gator ahí. ¿Qué es lo que hiciera? 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 Yo busco, ahora yo. Venga, a ver qué me sale. A ver qué hace el agua, porque el agua... ¡Ah, una herida! No, sale un zombi. ¿Cómo? Ahora tienes un zombi. Coloca un caminante en la habitación en la que acabas de buscar. Me cago yo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale hierro. Y yo, a pistola. Claro, dale hierro a pistola. Da igual pistola que palanca. Da igual pistola que palanca. Joder uno con la pistola y otro con la palanca. Pruébalo. Vamos a ver. ¡Muerto! Fuera. Sálte de ahí. 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 Me vengo con... Con todo el otro día. Venga. Siguiente. Y ya, abrí las puertas ya, que me ha divertido mucho. No, abrí. No, este turno. Siguiente, siguiente. Siguiente. No esperes, es que es peor. Yo creo que ahí está bien. Ahí tienen que estar todos ahí una vez la próxima. Paso ya turno, ¿no? Claro. El que abra ahí... Vale, yo paso el turno. ¿Y este? ¿Quién es? Soy yo. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Vale. Vamos a estar todos en compensación. Vale, vale. Voy a decir lo que te pasa y no... Ve tú. No, 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 no. Tú llevas la escopeta. Vale. Y ahora ya... Ya hay que acercarse. Yo, para poder abrir, yo entro. Si paro, me suelgo. No convendría... No convendría yo, porque aquí me voy a quedar yo equiparado. Busco a ver si me toca un arma de fuego que pueda zoomar a distancia. Tienes que ir acercando para abrir después, ¿no? Sí, pero hace uno, dos y tres. Bueno, no. No hace nada. Te quedas igual. Bueno, pero tengo un arma de fuego. Es que él no... Es ni un tiro ahora mismo. Pero... No puede abrir puertas. Es que... Y si te sale, y si te sale otro zombico macho. Hombre, lo cargo de un machetazo. Yo creo que debemos de ponernos todos aquí, ¿no? Ahí, claro. Sí, pero estaría bien que uno utilice un arma de fuego. Bueno, aquí hay uno, ¿eh? Y no la pueden ir pasando. Porque da igual, y el arma de mano da igual. Pero... Entras, pegas, sales. Pasasela. Ah, tenéis cuenta que yo no tengo arma de cuerpo a cuerpo. Yo voy a buscar porque yo no tengo arma de cuerpo a cuerpo. O sea, no me voy a entrar. Oye, otro. Venga. No, pero por eso. Yo me pondría aquí ese buscarillo. Con arma de cuerpo a cuerpo, tampoco me puedo poner aquí. Porque es que me viene todo. Pero ya está inútil. No, pero van a estar todos ahí con vos cuando abran la puerta. No, los de fuego van a estar pegando a distancia. ¿Y por qué no nos juntamos todos ahí y nos vamos pasando el arma aquello? Abrimos. Disparo. Paso. A ver, eso es... Escuchame. Vos te pones ahí. Disparo. Paso. Abre la puerta. Cuando perdemos el arma. Disparo. 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 Paso. Disparo. Paso. Disparo. Paso. Lo que nos sale... Más zombies. Cuando la recortan... Algo, algo, algo. Y te sacas una pistola. Aquí no sale nada. Y no puedes estar tomando continuamente. Tú la abres. Donde estás y la paso. Sí, sí. O dice el escaribuy. Puff, puff, pasa. Puff, puff, pasa. Pero venga. Pero es que vamos aquí. Yo creo que todos aquí. No, ahí, todos ahí. Ahí. Ahí va por... Y esperamos. Todos, todos, todos. No, pero ¿por qué? Esperate. No, para todos. Él es el anteúltimo y él es el último. Exacto. Y ahora el último. Espérate. El último es a vos. No, yo no voy a llegar a ningún caso. No, no importa. Hacelo después. A ver, cerca. Uno. Busco. Tengo un camión. Tengo un camión. Tengo un camión llenado. Un plazo de agua. Agua buena. Y aquí. No sirve nada que sirve. Para nada, para nada. No sirve absolutamente para nada el agua, ¿no? Creo que no. Qué cara, hermano. Me fui un poco de ti, eh. No, 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 no. Pues ahora sí. Zombie. Zombie. Allá. Otro. Tiene que sacar otro de aquel. Un caminante. Un caminante, listo. Vale, ya está. Bueno, ahora uno mueve al lado y listo. Al lado. Paso el turno. Mueve al lado. Este lo muevo. El caminante pasa al lado. Este para acá. Y a tú. A yo. Vale. El mío. Tú es el que abre, ¿no? Yo tengo la panca que abre. ¿Dónde estoy? Aquí. Pero espérate, espérate. Uno. Dos. Y te quedas ahí. Y me quedas ahí. Igual, pará. Y si abran del otro, bueno, sí. No, lo abrimos. Cuando ellos abran, ya lo tenemos. Usted tiene todo arma, ¿no? Pero le digo yo, vamos a ver. ¿Por qué no abres tú? Que aquí nosotros tenemos que matar más cosas y no hace falta más acciones. Pues sí. Bueno, puedo abrir. Ah, exacto. Abre, abre. Ya abro yo directamente y este ya empieza a atacar. Sí, sí. Entonces, primero ya, con lo cual. Uno, dos. Y abro. Vale, se abre ahí. No, pero yo me voy para atrás, ¿no? No. Él no puede atacar porque... Ah, con una acción tuya puedes quitarle el arma. Claro. Claro. Ahora. Ahora, Julio. Pues nada, pues, ¿puedo disparar? Sí, sí, sí. Tres o más. Son tres acciones, ¿no? Tres acciones, tres tiros. Pues... Primero. Uno, uno, uno. Segundo. Espera, espera. ¿Interesa seguir disparando o gastas una acción, me lo pasas a mí? No, no, no. No, no, no. ¿La hago yo? Vale. Estoy on fire. ¿Por qué me has cortado la racha? Vale, vale, vale. El uno, el uno, ahora el uno. Lo que dicen, que había razón. Que le pases el rifle así él puede disparar. Él no puede disparar y tampoco va a hacerse. No, pero es que él puede coger su arma. Pero él puede coger una acción suya para coger el arma. ¿Verdad? Y hace otro disparo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Pero dime una cosa. Él tiene dos armas buenas. Yo solo tengo una puta sartén. Vamos a ver. Mata a toda la escuela. Pero yo solo tengo un turno, entonces. Ya va a pasar. No, 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 no. Había que estabas en racha, joder. Bien. Bien, otro más. Venga, y yo. Te has dejado esto limpio. Vente para acá, bonito, porque vamos. Ahora te he tratado a ti y le has ganado el arma, ¿no? ¿Dónde estás tú? Ahora te lo hago igual, ¿no? Una es para que te pase el arma. Ahora luego tengo dos tiros. Si no entro, solo tiene dos tiros. Si está aquí, claro. Pásale el arma, eh. Pero ¿por qué? Porque quita, coño. Espera, espera. Si te has pensado otra cosa, tiene que estar de acuerdo. Ah, igual no tengo. Pero ahí hay una cosa. Si yo te... Pásame el rifle. Ay, que tan bueno. Pásame el rifle. Pásame el rifle, va. Pásame el rifle, va. A ver, ¿qué gano yo con ellos? Mírala. Mira, por fa, tío. Imagínate lo que te gana. A ver. Imagínate lo que te gana. Y no te pego mejor que una sartén, mujer. ¡Bachista! Coño, bachista, no. Papá, te lo doy en la botella. Amanda, tenéis un hacha y un machete y una escopeta. A ver lo que saco yo ahora. Cárgatelo en la mano porque no lo puedes usar. Cuando me lo pasen, puedo ponerlo. Sí, sí. Venga. Venga. Y ahora tienes dos para atacar aquí. No. Vamos a caer ahí, hombre. Bien. Uno. Ah. No, es a tres. Ah, correcto, sí. No, la habéis dejado limpito. No. Falta un tiro. Salta, no, salta. De nada. De nada. Ahora, a ver. Tú tienes... Te paso a ti la primera. A ver, a ver, a ver, a ver. Me interesa más la suya, ¿no? Tú no estás con mi... Sí. Me cago en la leche que yo. Pa' que coño. A ver, yo he pegado un tiro con esto con las pedazas de tecina. Pa' que no pasa nada. No pasa nada. Pero, ¿cómo que no pasa nada? Ven cómo me siento yo. No me escucháis. Ven cómo me siento yo. Me cago en la leche que yo, a ver. Pero, pero... Pero hasta que llegas allí y ya lo voy pasando, joder. Es que... Es que... Christian, mira. Ellos van a limpiar y van a entrar por aquí y a atacar también, hombre. Mira, mientras morí. Yo... Yo te diré una cosa. Me lleva la pistola y me voy con el culo. Vamos a ver, señores. Uno, dos y tres. ¡Dios, que tiene un machete! Hombre, que te quede una herida. Uno, dos y tres. Yo creo que ha estado en una habitación. Yo creo que no saben cuándo llegan a esa casilla. Tiene una puta sartén. Porque si llega a la casilla no puede correr fuera de tarde. No son un caminante. Lo hemos hecho mal. Porque si lo veas mucho, como estoy diciendo yo, es el pum pum, paso. ¿Y cuándo has dicho tú eso? Está grabado, eh. Está grabado. Está grabado. Mira que importante es que vais a morir. Vamos a morir heroicamente. Venga, vamos a ver. Tú ahora no entres. Espérate desde lejos y te ríes. Venga, te cago en todo. ¿Tú sabes que habrías sido con esto? Un zombie muerto. No, Juan, no. Las copetas tres. Tiene que ahí se falla. Venga, hombre. Uno, por lo menos uno. De igual son su heridas a reparte. Tres heridas. Y digo yo, ¿y cómo puedes pegar? Porque es una casilla, el machete. No, está grabado a picholas. Ah, vale, vale. Ahora voy yo, ¿no? Uno, dos. Y ahora, chuparla. subiste un punto y ahora me tomo a mi Nacho esta a punto de llegar a tu amarilla tenese dos tiros para tirar esta no se, por no escucharme ahora me miro pero es que bueno ahora tu cuerpo te mueve mira yo te aconsejaría que te quedases aquí y después tienes tu turno anda y jugatela, aparte así pueden repartir las heridas esto se vea, escúchame esto se vea uno, dos no, si el no va a mover seguro al estar el puede repartirse las heridas el ya tiene una herida y el ya tiene otra herida es lo que estamos haciendo no, pero si lo hacemos bien matamos a todos escuchame, lo que pueden hacer es ustedes morir y que ellos salgan en juego oye que no están en la casilla todavía los zombies venga hombre venga saldrán claro es verdad tienen que salir y lo voy a atacar entonces ya está se quita la herida en el cuadrado o sea que tampoco puedes irte y disparar la matas esa ahí y dispara uno dos 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 bien dos 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 cuatro dos cuatro dos dos tres dos 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 ¡Abi! ¡Abi! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Quién más quiere? ¡Zombi! ¡Zombi! ¡Ya estás, bombi! ¡Venga! ¡Venga, un gordo! ¡Caminante normal! ¿Pero son dos acciones y tú tienes dos acciones? Sigue yendo para allá el ruido. Sí, ahí anda ahí. Ahí está. ¿Quién lleva el torno? ¡Abi! ¡Ah! ¡Que tú no lo tratabas! ¡Este sale! ¡Este sale! ¡A sartelando! Bueno, es que tiene machete, que tiene machete. ¿Quién le toca a mí? ¿Quién le toca a mí? ¡No! ¡Ah, no! Tienes machete. Tranquilos, tranquilos. Disparo aquí. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Con una acción tienes que pedirle el arma que te robó. ¡No, puta puta! ¡No, no! ¡Pero que yo no se la doy! ¡No, no, no! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Tú mismo! ¡No se abandona! ¡No, no! ¡Pedile, pedile! ¡No hagas eso! ¡Es que es la locura! ¡Es el arma! ¡Es que es la locura! ¡Abi! 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 ¡Ay, ay! ¡Abi! ¡Pero no te la doy! ¡Bien! ¡No mataste! ¡No mataste! ¿Dos? ¿Y ahora bloquea la habitación esa? ¡No! ¡No! ¡Y buscas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Al Junkie? ¿Al Junkie? Vos te caos un... Vos te caos un... Vos te caos un... ¿Entonces a mi me cuesta o no? Sí, sí... Pues nada, entonces nada. Cualmente que robe se va a... Bueno, la polestrada. ¿Claro? Métela, métela. Que no. Me ha quedado de vuelta. ¡Ay! No te puedo hacer nada, ¿no? Las cartas se ponen al lado para que... No, 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 no. El mazo se baraja... Ya está. No se pone porque si no sigue siendo el mismo orden. Ahora vas tú. Sí, correcto. Pero... ¿Para qué? ¿Bloquea? No, bloquea aquí. Uno, dos, bloquea. No, bloquea aquí. Uno, dos, bloquea. Ya está. Hay que matar ese. Hay que matar ese. No queda esa puta. Sería uno, dos... Movimiento y bloquear esa. Venga, bloquea. Ha sido fácil esta vez. No porque le damos un golpe... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tampoco, ¿eh? Tampoco, porque me lo he hecho un mejor todavía. Bueno, ahora tienes que matar esto. Sí, exacto. Vamos, ¿cuánto? Se va a matarla. Bueno, bueno, bueno. Se traiza la zona de aparición de zombies. Es lo que había que hacer. Y ganar el juego. Se acabó. Se acabó. Con esa. Venga, vamos a matar. Venga, vamos a matar como zombies, que coño. ¡Ostis! No, ya ganaron. A ver, eh. Hay que humillar. Hay que humillar. Aparte es de gris. Que lo vea sangre y me paro. Es de gris, eh. Este es zombie también. A ver, que no me lo hago aquí, colgando. Echale a españa. Venga, a ver, a ver, eh. Que lo mato. Que es un cuatro. 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 Vea que falla, eh. ¡Eh! Ah, con el machete, vale. Con el machete. Y uno, que pasa el nivel amarillo Y ya la cosa se pone tensa justo antes de acabar, eh. Ya la está bien. No, pero, cuando ya no vamos a cumplir el tema así... Me hicieron bien allá primero y después acá... Bueno, bueno, ya está, señores. Es porque fue activado. No, claro, porque jugué yo. Y como veis, cuando se juega conmigo las cosas cambian. Así que dadle un me gusta al vídeo, compartidlo, participad. Ahí los sorteos... ¡Viva, Julio! ¡Gracias! ¡Tiempo, tiempo! ¡No seas populista! ¿Pero qué? ¿Pero en qué tiempo? ¡Siempre confiamos el culo! ¡Qué tiempo! ¡Pero, coño! ¡Ya he visto 19! ¡Qué rocker! ¡Estás flipado, tío! Bueno, sí. Bueno, pues nada por el Gamers. ¡See you next! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!